Mira, creo que es este sitio. ¿Qué decías del viaje? Buah, que ha sido durísimo. El avión me ha reventado la espalda y estaba por lanzar un relámpago. Te lo prometo. Estaba hasta arriba. Tú fuiste al instituto de mago, ¿no? Es que llevamos dos años sin vernos. Es que yo no he venido en avión. Yo he venido de tren. Bien. ¡Qué suerte! Yo he tenido que estar por lo menos cinco horas en un asiento de pobres. Y que me ha reventado luego la espalda. Y dice que este es el instituto. Sí, mira. 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 Aquí lo ponen en el mapa. A ver. Mira. ¿Pero esto de qué? ¿Un mapa de los años 80 o qué? Sí. Bueno. Eso sí. Esa estatua. Mira. ¿Ves esa? ¿Por qué? Eso es lo que te iba a decir. ¿Qué coño es eso? ¿Qué es? ¿Qué coño es eso? ¿Nos acercamos a verlo? Mira, allí tú a la persona le saludamos. Ya, pero una cosa, Armando. ¿Puedes parar de hablar como cómico? ¿Puedes parar de hablar como cómico y hablar como una persona civiliza? Vale. ¿Y este quién es? ¿Señor? Es que yo hablo así, hermano. Coño. Sé que hemos nacido juntos y nos han separado porque era yo mago y tú una persona no. Estudio. Yo estudio. Tú solo haces magia. Que en verdad no existe. Pero bueno. ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Hola, perdón! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Tú que me cuentas, tonto! ¡Déjame en paz, joder! ¡Que te calles! ¡Que si no te hemos venido a saludar, si no te hemos dicho nada! ¡A mí no me vengas con tonterías porque mi hermano te hace un hechizo y desapareces, ¿vale? Pero si parece, Momo, hombre. ¿Cómo que parece, Momo? ¡Tú no le ves la cara de gilipollas que me lleva! ¡Hermano, espérselo! ¡Oye, tranquilo, viejo! ¡Vámonos, vamos! ¡Sais nuevos, no! ¡No le hagas daño! ¡Ya cállate ya, por favor! Estoy por... Estoy por... ¡Párate! ¡No toques! ¡No, eh! ¡Páres! Mira, señor... Perdona, señor, no te queremos hacer nada, ¿vale? Somos nubos en la ciudad y queríamos preguntar, ¿eso de allá atrás se debe ser en estilo? ¿Es un instituto que dicen que están demoniados? Un instituto, chaval, tú que fumas. No sé, creo que nos habían dicho. Mira, aquí lo pone. ¿Lo ves? Nos han dicho, se han mentido que no lo mismo. Vale, tú mismo. Nosotros vamos ahí porque esta es la ubicación que nos han dicho. Sí, si nos pasa algo, te las verás conmigo, ¿vale? ¡Que os den por culo! ¡Que lo dejes! ¡Cuidado, hermano! ¡No corras! ¡Que yo tengo magia! Mira, yo lanzo mi varita... ...y lo arretraigo. ¡Hermano! ¡No usáis la magia! Pero a ver... ¡No hay personas viéndonos! Pero ¿qué personas va a haber aquí? Si no hay nada. Las únicas personas que estamos serán tú y yo. ¡Nadie más! ¡Ya! ¡Y qué, pero...! ¡Sí, sí! ¡Fa! ¿Qué? ¡Claro! Pero es que tú también que sabes mucho secreto mío. Por ejemplo, que soy virgen. ¿Sabes? 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 Lo de virgen lo sabía a medias. No del todo. Así que... ¡Ah! ¡En serio! ¡No lo sabías! ¡Es que soy tonto! ¡Es que...! ¡Es que yo soy este cometa fundamental! ¡Hm! Ya lo sé. Va, pues... ¡Pues eso me fui al Instituto de Magos! ¿La recepción dónde está? La recepción creo que está aquí. ¡No! Espera, ¿no nos dijeron que había unas habitaciones con tu nombre puesto para compartir con los dos? Sí, mi nombre, no el tuyo. Hombre, porque dijeron que era demasiado largo. Ya, bueno. ¿Qué pasa? ¿La idioma mago no se permite o qué? Es mía, es eso, ¿no? Yo paso por aquí. Mira. ¿Es esta? ¿Aquí qué pone? Aditación de Maxi Maxfly. Vaya mierda de aditación. ¡Uy! ¡Tengo un portátil! Yo me quedo con la cama. No, hay que compartirla. Vale, pues yo duermo en el sofá. Eh, huele un poquito mal, ¿no? Ok. A ti. Huele como... Huele muy asqueroso. A ver. ¡Huera! ¡Hermano! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Huele mal! No sé qué huele. Bueno, vamos a ir a la cama. Espera, espera. Hermano. ¿No notas ese olor? ¿A sangre? ¿Cuál? ¿A sangre? ¿A mierda también? Seguro que te estás alimentando. ¡Eh! 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 ¿Qué es eso? 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 ¡Corre! 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 ¡Hulamos! ¡Eh! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, hermano! ¡Es que cerrar la puerta! ¡Eh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Corre! ¡Va por aquí! ¡Ay no! ¡Es una ventana! ¡Tira! ¡Abajo! 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 ¡No, vay por la derecha! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ay! ¡No me sé la casa! ¿Dónde estás? ¡Hermano! ¿Dónde estás? ¿Cómo te vas a saberlo? ¿Dónde estás? ¡Hermano! ¿Dónde estás? ¡No caes! ¡Me he hecho daño! ¡Me te acento a mí, hermano! ¡Pero venga! ¡A ver! ¡Corre! ¡Eh! ¡Una silla! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡No! ¡Hay que ser monstruo! ¡Hay que salir aquí! ¡Hay un monstruo! ¿Lo has visto? ¡Eh! ¡Lo de las historias era verdad! ¡Lo tenemos bloqueado! ¡Era verano! ¡Me mata! ¡Una cosa! ¡Estás cerrado! ¡Y hay un monstruo cerrado con la puerta! ¡Ahora mismo! ¡Siéntate! ¡Te voy a curar! ¡Y si no sabes qué tal pasan las puertas! ¡Y se usa magia como tú! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Es que estoy muy nerviosa! ¡No, hermano! ¡Es que nunca me ha pasado esto, tío! ¡Es que tengo miedo! ¿Pero cómo? Pero, a ver. Sé que hay un monstruo, pero... Hermano. ¿Tú cuándo tienes el pelo negro? ¿Cómo que yo el pelo negro? ¿De qué me estás hablando? ¡Ahhh!